Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún videos. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. Nace con una marca en su rostro que la convierte en una superheroína. La llegada de un bebé es uno de los acontecimientos más importantes para una familia, su nacimiento es la máxima representación del milagro de la vida, y para los padres su mayor compromiso es cuidarlos para garantizar su salud y bienestar. Lo que los padres anhelan es que sus pequeños nazcan saludables, pero a veces alguna complicación los puede sorprender. Ese fue el caso de Natalie Jackson, aunque afortunadamente no padece ninguna enfermedad, nació con una marca muy oscura y prominente sobre su rostro. La noticia desconcertó a sus padres, quienes temían que desarrollara alguna afección asociada a la mancha, y también al rechazo del que pudiera ser víctima su hija en el futuro por su condición tan diferente. Natalie nació hace cuatro meses, ese día los médicos les dijeron a los padres que su niña estaba sana, pero tenía una marca en su cara que crecería con ella. Cuando Natalie cumplió una semana la llevaron a un oftalmólogo para comprobar que su marca no estuviera causándole daños a su visión, consultaron a otros especialistas y determinaron que la mancha podría aumentar para ella el riesgo de contraer un melanoma, pero hasta ahora todo está bien y sabrán tomar las medidas preventivas. Cuando vieron los tiernos ojos y la sonrisa de su niña nada pudo opacar su alegría por tenerla entre sus brazos. Compartieron sus fotos y las reacciones no se hicieron esperar en las redes, rápidamente Natalie recibió el apodo de super heroína porque su marca de nacimiento es parecida a las máscaras que usan Batman y Robin. A pesar de que los padres reconocen que podría tener que superar dificultades en el futuro decidieron no quitarle su marca y aceptar su apariencia tal como es. Su marca significa que ella será fuerte sin importar lo que la vida le depare, dijo la madre de la niña. La gente nos dice que es increíble su marca de nacimiento y que ella es hermosa, nosotros no podemos estar más de acuerdo, comentaron los padres a los medios de comunicación. Natalie tiene dos hermanos mayores de 4 y 7 años que están felices de tener a una super heroína en casa y se preparan para apoyarla y defenderla cuando lo necesite. Nosotros siempre le vamos a decir que su marca es parte de lo que ella es, las personas siempre van a saber lo especial que es, y que tan increíble es por fuera y por dentro, dijo la madre de Natalie. Su rostro tan tierno y hermoso nos recuerda que debemos aprender a mirar con los ojos del corazón sabiendo que las condiciones especiales que hacen que algunas personas luzcan diferentes no son un motivo para subestimar su valor. Esta super heroína a su corta edad ya le está dando al mundo una lección valiosa, y seguro que su misión especial continuará por muchos años. Comparte su inspiradora historia. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este vídeo, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este vídeo. Muchas bendiciones.